La tuna salió a las calles para informar seriamente sobre el sentir de la afición después del partido Y aunque la nota se le escapaba Esto fue lo que opinaron ¿Qué le dice a todos los aficionados que esta mañana se desilusionan? Para la otra nos desquitamos ¿Sí, verdad? Sí, para la otra, vamos con todo ¿Y qué opina usted de la selección mexicana? Que vamos a pasar al quinto partido ¿Cree usted? Claro que sí ¿Sí tiene fe? Claro que sí Ay, qué bueno, qué bueno que usted sí tenga fe porque nosotros... ¿Sabes qué Mario? Así como que le subo la patita así Así, así, ¿verdad? Le subo la patita así Eso es todo Señor Mario, ¿cómo vio la selección? Sí, la vi este distraída, estuvo distraída nuestra selección de la de hoy Pero bueno, esperemos que se concentre para el próximo partido Que esperemos que se abresa, ya tenemos todo para ganar Tenemos toda la actitud, tenemos el equipo Nada más hay que perder el miedo y demostrarles que podemos No hay rival grande ni chicos Nosotros con actitud podemos ganarles ¿Y no te sientes así halagado estar al lado, digo, en medio de dos chicas? ¿Por qué no? ¿Pero que sí? Ay, pues... Pero abrázame, mi amor, así, eso es todo No, dije abrázame Ay, mira cómo eres, ve, ve cómo es Vuelve a hacer eso, mi amor Y esta noche no te doy ¿Cómo viste el partido de esta mañana? Terrible La verdad no ¿No te gustó? No ¿Cómo viste a los jugadores? Estaban bien buenos Ay, oye Ay, eres una perra Oye, José Luis ¿Cómo viste la selección de esta mañana? Pues... Un poco decepcionante, ¿no? También que estaba jugando Pero pues... Ya sabes, ¿no? México Con estos galanes, la tuna hasta se animó a unirse al negocio de los tacos Aquí voy a estar bien acompañado Pero abrázame, mi amor, así No me hace agua, ¿eh? Abrázame así, mi amor, así, así Así Ay, se cayó algo Ay, no, ¿verdad? Ay, perdón Qué loca me veo, ¿verdad? Ah, sí No, 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 se quemará A ver, ven Agua, sí Que está caliente ¿Cuántos? Uno o dos Eso sí Quedo demostrado que los mexicanos siempre ponen el ambiente México, 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 México México Chau Chau